¿Vamos a empezar? A las casas, Martin, sí Callaos, callaos Voy por fuera, monopio En ese momento ¡Sequiel, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! Vea un equipo nada más, ¿no? ¡Ojo! Que va a cerrar aquí, ¿eh? Va a cerrar aquí, ¿eh? O sea, va a acabar la partida aquí Bueno, bueno Está de nivel 3 Está de nivel 3, loco Y otra de nivel 2 Está bastante, para lo pequeña que es No te habrá gastado más la cosa, ¿sabes? Una mirilla por 4 Creo que está de nivel 1 también La mirilla Más que nada por nada Vale, pues aquí ya no hay Voy a juntar a vosotros un poco Estamos tomados por culo, ¿no? Bueno ¿Está por aquí tú, bueno, qué? ¿Eh? No hay olio, ¿no? ¿Por ahí no os habéis matado? Cogeis mal Y si encontráis malas palacas, cogerlas, porfa Bueno, yo tengo otra 60 Con 60 ya por lo menos Yendo ya hacia A ver si estoy tomado por culo, tú tranquilo Pero a lo mejor desde arriba con el Franco Lo he venido a atrapillar Ya, uno está, lo he visto ya Ahí lo estoy viendo ¿Lo he visto? A Luis, he visto a Luis ¿Un ruso? Sí Tumado No le matéis, no le matéis A ver si salen los otros A ayudarle ¿Has le he controlado? Tumado tú ¿Dónde, dónde? Eh, os viene uno por, eh, por N Por S Tengo una vez, tengo el Franco No, no, te estoy cubriendo un poco desde arriba Me han tirado, me han tirado Va, que hay otro tirado y otro lo ha matado Me han tirado Deja fuera Qué hijo de puta El otro lo va a revivir Lo está reviviendo, Luis Joder, Luis, ¿me estás viendo? ¿Sabes dónde se te ha disparado antes? ¿Qué quieres ver para allá? ¿Qué quieres ver para allá? Tío, por las casas ahí, por ahí Cuando atraveses estos tres mierda Está a la izquierda, a la izquierda W, W, W no es donde estoy muerto yo Busca donde estoy muerto yo Mira, mira, calla, calla, calla ¿Qué he dado, eh? Aquí veo otro ¿No lo has visto, Marta? Se ha metido a la Casa Roja Donde estaba yo Donde está mi muerte Otro marco Joder, puta Espera, espera, espera Aquí, detrás mía ¿En serio, tío? Ya, pero estoy súper lejos No, 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 no ¿Habéis conseguido matar a alguno al final? No, yo, yo otro lo he tumbado, pero lo he revivido Es que, como habéis dicho, no, no Es que hay un día Claro, pero baja, ¿verdad? Me da miedo Ya Veo que... Mátalo, mátalo, mátalo Está tumbado A ver, a ver Vamos a pegarse, yo también me salí ya Hombre, si tarda mucho, le damos Ah, no, si me... Es el automático y ves con el AK Vamos, balas Me hemos dado lugar, tío Es que tenía que haber matado, al único que he tumbado lo tenía que haber matado Pero es que han venido juntos, iban juntos Mira, 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 mira Te puede mirar por arriba, capullo Tú puedes hacer mirar la cámara Pulsas el AI No, no, si es lo que he hecho yo A verle venir Claro, entonces ¿Qué te preocupes? No, ¿de tan lejos? Allá adentro, ¿no? No, falta es tú Dale a Reddy Y media hora, media hora esperando al ruso ¿Y este? ¿No hay hierba? No ¿Qué mierda? Las gafas puede ser que las lleve Luis Y se las haya puesto, Luis ¿Y tu inteligencia? Ni a ningún lado Aquí, Luis Aquí, Luis ¡Cobarde! ¡Luis! ¡Váganse, chitipollas! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo voy a estar soltando? ¿Cómo voy a estar soltando? ¡Ay, tonta! ¡Toma, toma, toma! ¡Alto, eh! A por Luis Vamos, vamos todos a por Luis Me acabo de mierda ¡Venga, venga, venga! ¡De puta, hijo! ¡De puta! ¿De puta, ¿a dónde vais? Aquí no sale Aquí no sale ¡Eh, eh, eh! ¡Con tu puta madre! ¡Es un menudo a filz constitucional! Venid por mi, venid por mi Moropio, Moropio, venid por mi Sí, tengo una mujer que no es negra Voy, el amanecer ¿Cómo es? A la hipoca Ok, nos vamos, tío Que sí, que sí Que el avión viene por aquí No, no, el avión viene por aquí ¿Y qué? ¿Y qué? Que llegamos a la hipoca, hostia Vamos a caer en medio de un sangre Baja, basta de comunicación Yo me voy a dar, hostia ¿Por qué no nos tiramos por aquí? Sí, aquí, aquí, mira, aquí Mira, va, mira Una, dos, tres Ahí volve Ojo, que no hay el avión Ojo Ratear en las casas En la casa que os metís, ratear y ya está Intentar metiros en una buena Yo caido aquí en 4 o 5 casas y tampoco me ve a nadie Yo? No veo a nadie Voy a una de estas gordas, eh A una casa de estas gordas La UCI, antes me he cagado con la UCI, eh Voy a este tío Mira, una AK, una AK Otro AK Dejo del, vamos a coger las copetas Las bolas de AK Asolina, por si acaso Vale, chavales, estamos adentro No, yo no ¿Serías caído tú ahí? ¿Eh? Como es obvio, liándonos de rato Como dices, son notas Bueno, vamos a ir pasando ¿Querés que coja un coche? Como quieras, malo Ah, te voy a coger un coche ¿Qué? No lo oís el coche, ¿no? Todavía Oh, un chaleco de nivel 2 Bien, bien Yo también llevo 3 bebidas en Argentina Ojo, qué rico No, yo no, porque yo no estoy allí Voy a po' vosotros ¿Qué es? No, yo estoy, yo estoy a tomar po' culo No, cuidao Estoy pa' allá, locos No, lo oí No, lo oí ¿Oís el coche ya o no? No, no No, no No hay nadie aquí Nadie entra y se deja un kill No, no, no Orbi está lá ¿O balas? Más o menos, sí. ¿Estamos dentro del círculo? Sí. ¿Qué es eso, mochila? ¿Eh? ¿Alguna? Bueno, tío, a ver si por ser que no encuentre una mochila más grande de un... Llego. A ver que termine de lutear la casa, así me queda todavía una planta. Enorme la puta casa. ¿Quién quiere la VSS? ¿Quién quiere la VSS? No. Enorme. No. ...debería venir a coger ese botiquín. Hay unas caras, ¿alguien quiere las caras? Ah, ¿dónde estaba la mochila ruso? Hay casas aquí sin lootear, pero es que caros son enormes. Es que ha tardado una puta hora. Está de nivel uno, tío, de la cafetería. Un mochillón de cosas, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Voy a volver a por el botiquín. Aquí, 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 aquí. Estamos al lado del círculo, no hay problema todavía. Vamos, hay que ir yendo para el círculo. Si lo que no lleveis ya... Yo llevo... dos de punto rojo, pero la llevo puesta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Estoy en tiros, ¿eh? No, esta casa no era. Estoy looteando ya más o menos para el círculo. Allí he looteado yo bastante ya, ¿eh? Estoy en tiros y chalecos. No hay tocasco y chalecos. No hay tocasco había por aquí, pero son de estos de uno. Voy a por el puto botiquín. Tenemos que jugar safe, chaval. Llevo cinco botiquines. Llevo... Aquí de primero, si hay un botiquín. Para el círculo, looteando. Queremos coger el coche o no? Vamos, vamos, vamos a subirnos del coche y no vamos. Veniros, cabrones. Vamos, corre, vente. Da igual, venga. Vámonos. Por el dos, tío. Por el dos, tío. Vamos, sube, ruso. Sube, vamos a por estos. Nos vamos a ir por aquí. Mira, en medio del campo, nos vamos a ir por aquí. ¿Esta marca que he puesto? Amarilla. O por ahí duro. Una bolsita del 3. La mira del 4. Alguien se la puedo dar. Lleva las caras, Luis. Vamos, sube, no. Vamos, sube, no, no. Vamos, sube. Vamos, sube. Vamos, sube. Pues va Yo te estaba esperando con las mujeres, va Claro, esta coche apagao, queda en 48, y vamos bien cargado, yo por lo menos Llevo 90 balas de la AK, 120 de la M4, llevo 5 botiquis, 5 de primer auxilio Llevo 188 balas, 4 botiquinas, 4 rebus, 180 balas de la AK, y otras 180 de la M4 Vamos a estas casas de aquí ¿Dónde? Las casas de estas de aquí, del campo ¿Cuál es? Una de estas dos Pero el colegio está en medio, y los dos está en Hay gente segura, eh Vamos a guardear Bordea el colegio, bordea el colegio Vamos a subir por ahí, por el monte desde Se habrá apalancado muchísima jepeña en el colegio Se habrá apalancado muchísima jepeña en el colegio Has disparado todo tío ¿Tú qué? Por los tíos, por favor No, te van a costumbre Tío, vamos a subir bolsa de navidad A costumbre, ¿no? Ah, estas casas, estas casas Estos llegamos a las casas, nos quedamos ahí ¿Qué? Un pasaco, eh Está vacío Está vacío, me enteras aquí Cierra las puertas Vale, vamos a avanzar, vamos a avanzar Vámonos, vamos a coger el coche y vamos a ir ahí A todo el medio Vámonos, vámonos Vámonos Solo sin coche, monopio Vámonos Vámonos Un poco más con el coche Yo que sé ¿No? Eh, tú, tú, para, 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 para Se ha quedado el colegio fuera, ahora, eh Se ha quedado fuera ahora, eh Se ha quedado fuera ahora, eh No, no os cojáis, tío Eh, sí, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos La mirilla por cuatro Que se la ponga alguien Y... Mira, mira, hay un pulso ahí abajo En NW, dirigiéndose hacia W Vamos, vamos a seguir acercándonos Vamos a acercarnos a medio Oye Pues si ha subido para arriba, ¿eh? No, no, no Espera, entero Está avanzando, ¿no? Pues despacito Gan 39, a ver si podemos hacer algo Esas casas donde está el amarillo, ¿eh? Cubriéndonos, tío, la retaguardia Voy para arriba No, estamos aquí los cuatro, estamos Casillas, ¿eh? 8, vamos Tazo Tú, tú, ¿a esta casa? ¿Esta casa? Vamos, vamos Paros en... Está cerrado ¿Balas de la casa? Sí, sí, me la da, sí ¿Quieres tú? ¿Balas de la casa? ¿Qué balas de la casa? Estoy con el... Con el AME-4 Que te concentro Vamos, vamos a ir despacito Por aquí Escucha Y ahora aquí Nos vamos a apalancar un poquito Y a ver por donde cierra el siguiente... A ver, los tiros siguen por la derecha, ¿eh? Por W Vale, vale, cubrir ya, ¿eh? Vamos a ver A ver, me cierra otra vez Otra, suelto a la izquierda Yo voy a cubrir por... Yo estoy cubriendo N, E, E Más o menos Pero no, no separen mucho, ¿eh? La opción es lo mismo En parejas, en parejas En la zona esta Vale, estamos en parejas Eh, ahí es el avión Vale, con el avión no nos puede mover Que no se escucha Ah, espera, a ver No, no, no separen mucho No separen mucho No separen mucho No separen mucho Sí, me ha dicho que es hueca ¿Dónde? No, no, no... ¡No, no, 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 no! No, no, tío... Si por un luteo no me voy a morir, me voy cargado. Ni siquiera lo veo donde la he dejado. ¿Está? ¿Está nuestra? Ruso, 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 que nos quedamos atrás. Va a estar por aquí, va a estar por aquí. Déjalo, déjalo, déjalo. Vamos a ver para donde cierra. Mira, 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 no, 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 mira el mapa. Mira el mapa, estamos en todo el sitio que tenemos que estar. La retaguardia. Estoy mirando a N, eh. De hecho, de hecho, por aquí. En la casa en la que estábamos. Mira, los tiros vienen por ahí, por donde está todo el mundo, por SWS. Vamos a estar por la casa, tú, que así nos podemos meter. Sí, 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 sí. Bueno, es que en la casa, uff, que está muy vendida la casa, eh. En este momento me voy a quedar donde estaba. Yo también. A lo mejor tenías que acercarte un poco más ruso a nosotros. ¿Eres el que está ahí a fondo del todo? Sí. Por un pelín más. Yo estoy en ese, eh, eh. Vale. Uno, uno, uno que esté desde el monte, mirando a la casa, que no entra nadie. A ver si no vamos a decir, diré a la casa. Y va a ver, gente. Dios mío, mira, ahí es. Vale, vale. Ah, está. Estás tirando ese, eh, ese. Me ha ido un tiro por E. Ah, se oye muchos tiros. Vienen la gente por atrás, a tope. Mira, yo... Estoy viendo gente en S-195. Por abajo de la ladera. Míralos, míralos. Míralos. Míralos, están inflando, están inflando. Dejarles. Llegamos a 27. Oye, ¿no tenéis ninguno? Quiero ser que está a mi lado. ¿Tú tienes algún que ir de primer auxilio? Vale, vale. Yo los doy porque me van a matar y tengo cinco. Y un botequín. Vale, los tiros son ahí por ese. A ver para dónde cierra, sigue. He estado con armas buenas, eh. Tenemos que ratear. Vale, se acerca ya. Se acerca el azul, o sea que tienen que subir, eh. Vale, los tiros son en S. Abajo de la ladera de S. Y ahora se oye también un poco por SW. SWS. Esconderos de SWS. Estoy cubriendo, estoy cubriendo por donde hemos venido. A ver, ¿a dónde va a cerrar el mapa ahora? A ver, a ver. Venga, va, que cierre justo aquí. Bueno, bueno, bueno. Uf. No estamos mal, no estamos mal. Yo estoy fuera. Vamos a juntarnos los cuatro. Hay que estarse con mucho cuidado, eh. Estoy viniendo a mí. Tengo que poner de pie, macho. Si no, no llevo. Está bien, cuidado. No, la casa es que es muy fácil de... Yo iba para allá abajo, allá abajo. Sí, sí, avanzar conmigo. Estoy en tiros, eh. Estoy en tiros por SW. Van a venir por aquí también. Estamos en... Si bajamos, nos van a ver. Bueno, yo me... Ay, es que encima están pelados los árboles. No tienen... Creo que los tiros vienen por N, ¿no? En verdad no están tan malos porque están en un llanete, pero... Vale, los tiros vienen por S, ¿eh? Por S, S. Vale, yo estoy mirando donde estoy, ¿eh? Por donde va Luis, por donde va Luis, parece que hay más vegetación. Poca. ¿Está el ruso? Vale, aquí a mi lado. ¿Estamos fuera o qué? No, vamos a estar fuera. Vale, quedamos 17, ¿eh? Estoy yo, ¿eh? Estamos cubriendo, no, no, ¿eh? Yo por lo menos te estoy cubriendo. Vale, te estoy cubriendo, no, no. Lo tienes detrás del pedro, ¿eh? Muerto, muerto, muerto. Buena, 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 no, no. ¿Dónde? ¿Está en el ruso? Vale, cubrime, cubrime. Estoy curando. Se ha matado, tío. No me jodas. Por vuestra parte, ¿eh? Bueno, vale, venga, va. Igual, el servo. El servo. Vale, pero tiene justo donde el que está. ¿No se puede estar mirando? 120, 120. Vale. Entonces... Mirado, se mueve. Jodidísimo. Te pará atrás del árbol. A ver si acero el círculo, a ver para dónde cierra. ¿El del árbol? Bueno, bueno, venga, va. ¡Van, refe! ¿Quién le está tirando piña, chaval? Yo voy a ir acercando, ¿eh? En un minuto se cierra. Va, 11, va. Venga, va, va. No lo han matado. ¿No lo han matado? A lo mejor lo han matado, ruso. ¿No es una caja? Lo han matado en uno a uno, ¿no? Sí, al que estaba de las rocas. Lo han matado. Vale, apúntale a la verga. ¿Va a piñar el dos o hubo otro? No, el estante... Es que no sé qué... ¿Qué segundo va? ¿Qué segundo va? ¿Vamos al círculo? Al círculo uno le come. Venga, quedamos nueve, si no somos tres. Le está comiendo el círculo a uno. Vale, estoy oyendo tíos aquí, ¿eh? No, 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 no. ¿Vení, vení, vení? Ah, había otro, había otro. Vale, quedan seis, quedan seis. ¿Dónde? Mira, mira el círculo. Ruso. Mira, mira tu mapa, tío. Ahí, Moropio, puede ser... Ahí lo tienes. Levanta a ti y visa por el asaco. ¿Eso es uno muerto? Uno muerto y otro creo que había ahí. ¿Eso está vivo o no? Yo, pero... ¿Pero está aquí? ¿Es este? Los has matado tú Con vida Os quedan tres, vamos Ah, os habéis chapao Ojo, ojo, que buena Que buena ruso, buenísima Curaros, curaros Eh, eh, a ver Míralo, míralo, Luis ¿Dónde? ¿Dónde? Que soy yo, que soy yo, tío, que soy yo Pero bueno, tío Me cago en mi puta madre, macho Me cago en mi puta madre Te has matado otro Martin también Curate, bro Que te lleva aquí Curate Por culo, me tengo que ver este entero No tengo más No tengo más ¿Qué haces esto, tú? ¿Dónde? Están dando, tío Están dando Andando Luis, a la izquierda Luis, a la izquierda ¡A la izquierda, Luis! ¡Luis! Un dos ¿Dos? Es que también El puto nono, eh Si la boca es mía Si la boca es mía Si la boca es mía Esta es mía Madre mía, macho Si la he visto, digo tú Descubre la posición Me... Me deja media vida Vaya, vaya Le ha quitado un cacho de... Disconnected No, 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 no... No, 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 no... ... Veamos... Gracias.